¡Ay, señores y señores! ¡Ah, cariño! Yo estoy aquí al 8 y estoy desapareciendo 3 minutos y durante 3 minutos de reloj ha sido todo de un color increíble Esto que traes aquí es justo el iluminador del río y la luz es mía Yo creo que hay pocas cosas No pasa nada Espero que os enseño esto porque este punto de aquí es uno de los puntos que fueron realmente críticos del Ironman Fue el peor punto de este Ironman 2013 y donde peor lo pasé fue la subida justamente al mirador luego direccionaría y cuando yo pensaba que todo ya había acabado de repente la cosa seguía subiendo y seguía subiendo hasta tal punto que yo me pasé de largo de un avituallamiento tú pasas unos molinos de estos de viento eólico y todo esto y cuando yo pensaba que ya había acabado toda la subida y había un avituallamiento especial donde podías haber dejado bocatas y todo esto resulta que yo iba tan crack que pensaba que ya había acabado la subida y todo esto que dije a la mierda no paro en el avituallamiento y como ya llevaba unos 110 kilómetros o así sigue tirando que ya viene todo de bajada y de repente me subió este pedazo de puerto y recuerdo que el momento de subir aquí viendo cosas como estas que estoy viendo vosotros ahora mismo y empecé empecé recuerdo más kilómetros de los que había hecho en mi vida hasta ese momento es decir yo hasta ese momento el día que más me había hecho eran había hecho 90 kilómetros en un half en el extreme and the shallow entonces ya había hecho eso más la natación ver que en principio incluso me había equivocado y había hecho ya un puerto más de lo que pensaba que tenía que hacer había llegado arriba del todo y ya solo más o menos quedaba bajada y correr ni más ni menos que una simple y digo entre comillas maratón pues me pilló una flojera pero una flojera una flojera y esto los que hayáis visto el vídeo de del Ironman del Ancelot es justo el momento en que de repente digo hostia que se ha valió la pena joder que se ha valió la pena y de fondo empieza a sonar la canción de de la fe que luego acompaña durante durante toda el vídeo no te dejaré nunca pues bien nada que estaba aquí en Lanzarote en Club La Santa entrenando un poquito y todo esto y de repente digo hostia no puede ser que tengamos ese pedazo de sonquete es que habéis visto la puntilla final pero era víspera que ahora viene un coche no tengo que apartarlo porque si no hasta aquí hasta aquí no tengo que apartarlo